Esta es la verdadera historia de Papá Noel. Lo que pasa es que en Estados Unidos todo retumba mucho más fuerte y más rápido y realmente la campaña publicitaria, esa cola fue tan exitosa que al día de hoy esperamos a ese Papá Noel, a ese San Nicolás. Así que esta es una historia que le cuento a los papis, lo podrían adornar de la manera que quieren y contársela también a sus hijos. Y nosotros, hablando de historias, porque una de las cosas que quise destacar es lo que sucede en este momento, en este momento de la Navidad. Hay que preservar el cuidado de los bebés, porque los bebés se van a meter en unos días donde no están acostumbrados a la rutina habitual. Por eso es tan lindo que lo contengan, que los seres queridos que van llegando y que habitualmente están con ese bebé, lo tengan mucho tiempo en brazo, lo mimen, lo acaricien, porque necesitan contención. Y sobre todo cuando empiezan a sonar a la noche los ruidos que conocemos siempre de los petardos, como se dice, los fuegos artificiales. Ahí es donde más tenemos que tenerlo y se lo podemos tener al pecho mucho mejor. Y para los otros niños que son un poquito más grandes y que tienen la ilusión de que llegue Papá Noel, sería bueno que lo contengan con cuentos, con historias. Y por qué no historias de fantasía, como aquella que nos dejó Miliki, este payaso, este hombre maravilloso nacido en España, donde junto con sus hermanos, Fofó y Miliki, hicieron un trío maravilloso que llevaron esta historia del circo al mundo entero. Son famosos por canciones como La gallina turuleca, ¿se acuerdan? O por acá, a ver, Vero, si te acordás la canción Hola, Don Pepito, Hola, Don José. O usted, director, ¿se acuerda de la canción? Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitito, no habías nacido, te voy a dar a vos, Paola. Bueno, todas esas canciones son del exitoso Miliki. Y hay una canción de Navidad que en realidad lo cuenta un elefante que forma parte de este circo en dibujito animado, que lo cuenta de esta manera. Así que vale la pena que se sienten y mientras que esperan a Papá Noel o disfrutan de esta Navidad, escuchen este lindo cuento. Y ahora, mucha, pero mucha atención por... Pero, pero, ¿qué hace usted aquí, Pepe Fante? ¿Quién está pilotando el tren? El piloto automático. Ah, ¿y el hipólito autonómico ese sabe llevar el tren? No sabe hacer otra cosa. Bueno, menos mal. ¿Y, pero por qué ha dejado usted su sitio a otro? Quería pedirle permiso para contar un cuento. Mmm, pues cuente, cuente. Es un cuento de Navidad. A ver si me acuerdo cómo era, cómo era... ¡Ah, sí! Había una vez un circo. Un circo tan bonito como este en el que nos encontramos. La función de aquel circo fue un gran éxito. Pero como todo lo bueno, el circo también se acabó. Y después de varias semanas, el espectáculo tuvo que marchar a otro lugar. Al irse todos, la pradera quedó completamente en silencio. Pero, ¿he dicho todos? ¡No! Alguien despertó en la rama del enorme árbol que estaba justo en medio de la pradera. Nico, el niño payaso. ¿Y el circo? ¿Dónde está el circo? Se había ido, sí. Y se habían olvidado de Nico. ¿Y qué hago yo ahora? Nico buscó por todas partes. Preguntó a las gentes del pueblo, pero no encontró a nadie del circo. Y nadie sabía hacia dónde se había dirigido. Entonces, al señor carpintero se le ocurrió una idea. Subió a Nico a su trineo y con un trotar alegre... El reno consiguió arrancar a Nico de su tristeza. Y todas las gentes del pueblo pudieron escuchar entonces su risa. Y se les inundó el corazón de alegría. Y así fue como Nico se quedó a vivir con el señor carpintero en aquel pueblo que también le había acogido. Era tiempo de Navidad. En la Navidad siguiente, Nico, que había aprendido a usar las herramientas de su padre adoptivo, decidió fabricar regalos para todos los habitantes del pueblo y así agradecerle su buena voluntad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí los tres payas pide a la humanidad que reine la paz. Yo quiero que a mí me cuide, si me aclaro estoy triste, yo quiero crecer. Yo quiero que a mí me enseñe, yo quiero que a mí me cuide, si me estás. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Yo quiero que a mí me enseñe, mi familia y mi mamita, aportar y hacer las muertos. Yo quiero divertir, aportar, 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 aportar. Que me enseñe a ser libre y me diga la verdad, aportar, 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 aportar. Que me escuche cuando hablo y que no me hagan llevar Pero quiero que también todos los niños del mundo Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir A jugar, a cantar, que tengan todos los niños En el mundo a su lugar, vamos todos a cantar Para que los niños del mundo tengan todo su lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo merecemos su lugar En el cielo bajaron las estrellas Y rodeando al trineo lo transformaron en un carruaje volador Al viejo reno le dotaron de la facultad de correr por el cielo Y para que le fuese más fácil la tarea de arrastrar el trineo Con todos sus regalos, le dieron cuatro compañeros más Las gentes del pueblo transformaron su traje de payaso Para que le protegiera mejor del frío Se fabricó unas enormes botas negras Para que sus pies estuviesen siempre calentitos Y un gorro para abrigarse en la cabeza Por eso, desde entonces, en la noche más mágica del año La noche buena Un trineo volador tirado por renos y lleno de regalos Surca los cielos del mundo Llevando a nuestro antiguo niño payaso A las ciudades, pueblos y aldeas Para repartir paz, amor y felicidad Y es en el silencio que sigue a la alegría de la noche buena En la aurora que anuncia el día de navidad Cuando, cuando se puede escuchar el eco de una risa peculiar Cómico, payaso y también un gran cantante español Emilio Aragón, así era su nombre Pero artísticamente se lo conoció como Miliki Que nos dejó hace muy poquito tiempo Pasó a la eternidad Por ahí está muy cerquita de Jesús O también disfrutando de la navidad desde allá Desde el más allá Porque hoy, como digo siempre La navidad no es solo la fiesta de Dios Sino también es la fiesta de la familia De la sagrada familia De todos ustedes Que van a compartir un momento muy especial Y hay que mirar al lado Y de hacer cuenta del valor tan importante Que tiene tener una familia Y aquellos que hemos perdido un ser muy querido Sabemos que esa lucecita, esa estrella Nos está iluminando Y va a querer que nosotros seamos felices Porque eso es lo que es la vida Ser feliz, disfrutarla Y sobre todo en esta navidad Y en esta fecha tan especial Le quiero decir gracias A Claudito Santamaría Que él es la estrella líder Del noticiero del Canal Provincial Y especialmente hoy me está acompañando En la cámara Gracias también por haberme recibido También También a vos, Verónica Victorica Está viendo apellido Por también acompañarme en la cámara En la producción Me pasan los datos de todos los médicos Y personas que yo pudiera convocar Para este programa A vos, Paulo Collins Que es el hermano de mi compañera Del Canal de la Música Y que he conocido especialmente A través de este canal Gracias por dirigirme Por cuidarme Por bancarme Porque no saben lo que soy Yo soy también la productora De este programa Y lo llamo Paulo Siempre están bien prepuestos todos Así que muchas gracias A todos ustedes Feliz Navidad En especial a mi papá Que lo amo Que además de cumplir el rol de papá Es mi mamá Es el abuelo Es la abuela para los chicos Y que te adoro Papi Para vos por hacerme las navidades Más felices del mundo Porque siempre estuviste ahí Y no dejaste de que yo siga siendo Tan niña como siempre Así que te mando un beso grande Papi Osvaldo Y también por supuesto A mi marido Marcelo Y a mis hijos Que están ahí atentos Y que aman Y esperan esta noche la navidad Como seguramente muchos chicos Así que les deseo lo mejor A ellos A Tomás A Jazmín Y a todos los niños del mundo Los quiero Felicidades Pásenla bonito Y a vivir la vida Feliz Navidad A ti A ti A ti Gracias por ver el video.